¡Bartolito! El río está demasiado sucio. Esa agua no sirve para regar. ¡Sí! El agua está terriblemente sucia. ¿Qué hacemos ahora? Tendremos que limpiar el río. No, chicos. Eso llevará demasiado tiempo. ¿Por qué no llamamos a algunas máquinas especiales para quitar la basura? ¡Buena idea! ¡Hola! Necesitamos una excavadora y un camión de basura. ¡Por fin! ¡El río está limpio! ¡Oh! Ya se puede tirar la basura. ¡Espera, Bartolito! Primero hay que separar la basura. ¡Suscríbete al canal! Recuerden que la basura hay que recogerla por separado. ¿Plástico? ¿Papel? ¿Vídeo? ¡Hurra! No salió bien. Ya terminamos. ¡Suscríbete al canal! ¡El río está limpio! ¡Ya tenemos agua! ¡Es hora de regresar! ¡Espérenme a mí! Bueno, empezamos a regar. ¡No empiecen sin mí! ¡Bartolito! ¿Dónde está tu cubo? ¡Uy! Es muy poquito. ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Será suficiente! ¿Quién es el mejor? ¡Yo soy el mejor! ¡Listo! ¿Basura? Ya lo recojo. Y ustedes, chicos, cuiden la naturaleza y no tiren basura.